Y aquí seguimos en Mundo Insólito ahora con nuestro segmento de alegría y es que bueno escúchenme bien ustedes latinoamericanos si quieren irse a vivir a Portugal y es que bueno Portugal definitivamente se ha convertido en un excelente destino para vivir y aquí te cuento pues qué visa pudieras obtener si quisieras irte a vivir para allá porque es que bueno tanto el bajo costo de vida como de bienes en comparación con otros países de Europa hacen que pues Portugal se convierta en un excelente destino para vivir y está ofreciendo residencia permanente a los latinoamericanos Portugal es un país que actualmente necesita atraer personas para labrar su población y garantizar nuevamente su crecimiento económico porque en su mayoría pues su población corresponde a personas mayores existen varias visas por las que puedes optar escuchan bien escucha bien visa de residencia para la actividad profesional subordinada para el ejercicio de la actividad profesional independiente para los inmigrantes emprendedores para la actividad de investigación o bueno si eres altamente calificado en algún en algún rubro como tal residencia para estudio o residencia de reunificación familiar esas son las más populares que están otorgando como les digo residencia permanente sin embargo hay otras para obtener pues más detalles sobre cómo puedes optar por estas visas y cuál es la que mejor se adapta a tus cualidades pues y a lo que tienes debes dirigirte al consulado y así sabrás exactamente por cuál visa puedes optar y qué necesitas para ello y mudarte para Portugal y bueno si estás soltero o soltera y piensas planeas viajar próximamente ahorita que vienen las vacaciones de Thanksgiving o de Navidad pues escúchame bien porque una aerolínea se decide lanzar con el tema de las app de citas porque va a ser la primera aerolínea que va a ofrecer a las personas que pues estén en medio del vuelo buscar pareja es la primera aerolínea del mundo que va a lanzar esta aplicación de citas y es la aerolínea y si jet es una aerolínea económica y espera entrar en la industria del romance si bien ha habido algunas aplicaciones de citas para pilotos y tripulantes esta es la primera para pasajeros los tortolitos podrán emparejarse con otros viajeros en la puerta de embarque o porque no que romántico en el cielo y es que bueno el fundador de esta aerolínea el multimillonario sir estelius halli lo no de 55 años ha demostrado a lo largo de su vida ser todo un romántico y es muy famoso por por el cortejo que hizo a mi gran bretaña brooke johnson 14 años menor que él back en el 2010 en el 2007 y bueno aparentemente para el empresario puede ser muy útil esta aplicación porque según los informes está soltero así bien pues si está soltero y en busca de pareja tus viajes podrían ser más entretenidos de ahora en adelante y tenemos por ahí la foto del fundador de easy jet por si acaso hay alguna soltera que dice yo me apunto vamos a verlo bueno ahí está un billón de dólares es su net worth el creador de easy jet ahí está sir stelius hagi quien sabe si él usará esa aplicación y bueno una excelente noticia ha llegado para el medio ambiente y es que un argentino creó un robot que sirve para limpiar mares y ríos miren ahí tenemos la página web para que puedan ver resulta que todo esto es a través de inteligencia artificial y es el primer robot autónomo que recolecta desechos plásticos e hidrocarburos de la superficie del agua brindando información instantánea además del estado del agua sea nos diría si el agua es es se puede tomar uno se puede bañar con ella cocinar etcétera una maravilla y me encanta que sea argentino y bueno para despedirnos saben que siempre me gusta despedirme con algún vídeo de animalitos de esos que nos ponen el corazón así ay que tierno y es que tenemos un vídeo de un perrito que dejó de ver a su dueña por dos años al principio no la reconocía y la reconoció por el olor miren este reencuentro que belleza ahí está miren miren como tiene audio vamos a escucharlo a no tiene no tiene audio disculpe me confundí miren miren ella se deja como tocar como que yo la conozco pero no sé hasta que por fin mi vida ay no me muero que cosa tan bella miren al principio ya estaba dudosa la perrita como será que es que no es pero no se va o sea se va pero no por completo hasta que ella lo empieza a acariciar ay que lindo de verdad que esos vídeos a mí me encantan eso es una belleza eso es una belleza de verdad que sí qué bendición que tenemos animalitos en nuestras vidas bueno y con esto hemos llegado al final de nuestro programa gracias por haberme acompañado el día de hoy recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales arroba ebtv miami tenemos nuestra página web ebtv.online nuestro canal de youtube nuestro twitter nuestro ex está ahí nuestro tiktok instagram y por supuesto nuestra aplicación ebtv plus recuerden también que me pueden mandar en videitos y comentarios a mis redes sociales arroba vicky moreno y bueno con esto hemos llegado como les digo al final gracias que pasen un bonito día y nos vemos en una próxima edición de mundo insólito bye este programa fue presentado por entrena tu cuerpo y tu mente somos uno somos all training y